Hemos destruido Medio ecosistema nos hemos apropiado del medio natural ¿Cuál será nuestro medio de vida? Badaña desaparecido, medio burro Los animales sufriendo contra la extinción Los ríos sudando, mal aumentan sus causas Los bosques sufriendo, aropecia vegetal Y el agujero negro ya es un socavón Los que da medio ambiente y algo habrá que hacer Del que vendemos todas y todos Los que da medio ambiente y algo habrá que hacer Del que vendemos todas y todos Contaminación descontrolada y cada vez es peor Enfermedades pulmonares Y no solo a causa de la libertad Si me vean, me vean que es Adornan la ciudad Pintando el paisaje Baila paisaje El color gris Polución No somos más que los guardianes Es de la tierra de nuestros hijos No somos más que los guardianes Enfermedades pulmonares Y todo lo que nos va a caer, de la tierra de nuestros hijos Gracias por ver el video